La capital rusa inició el lunes una nueva y prudente etapa de desconfinamiento. Después de más de dos meses de cierre, muchos comercios reabrieron y los habitantes pudieron salir a pasear. Cafés, restaurantes o cines se mantienen cerrados y las congregaciones siguen prohibidas hasta nueva orden. Hasta los pájaros están felices de vernos de nuevo. Estaban esperando por los moscovitas para que viniéramos a alimentarlos. Las personas están listas para volver al trabajo, la vida sigue. Si a las personas se les prohíbe hacer cosas, luego de un tiempo ya no pueden soportarlo. Veo que la vida en el centro de la ciudad está regresando. Falta que vuelvan a abrir los restaurantes. Aunque la epidemia sigue estabilizada desde la segunda mitad de mayo, Moscú sigue registrando un gran número de nuevos casos diarios, unos 2.300 según las cifras del lunes, con 76 muertos adicionales. Pese a que los viajes de un país a otro siguen siendo a menudo imposibles, los lugares turísticos más importantes vuelven a abrir en Europa. El lunes fue el turno del Museo Guggenheim en Bilbao, el Coliseo de Roma y el Gran Bazar de Estambul. Es algo importante no solo para mí, sino para el mundo. Estambul es la capital del mundo y el Gran Bazar es el primer centro comercial del mundo. Esperamos a todos. En Inglaterra, las escuelas cerradas desde mediados de marzo recibieron nuevamente a niños de 4 a 6 años y de 10 a 11. Pero la reapertura es criticada por sindicatos de maestros y gobiernos locales. Nuestra preocupación es la seguridad y se trata de la seguridad de la comunidad, de los alumnos y sus familias, del personal. Y creemos que es demasiado pronto, que el número de casos debe ser menor y que el seguimiento de contactos realmente tiene que estar funcionando. Y en esas preocupaciones somos apoyados por muchos científicos eminentes. También a algunos padres les preocupa la perspectiva. Un estudio realizado por la Fundación Nacional de Investigación Educativa entre 1.200 directores de escuela mostró que casi la mitad de las familias prevé mantener a sus hijos en casa. Gracias. 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 Gracias.